Las cinco claves de la semana para Agencia de Noticias, Ederfe, edición del día 19 de julio del año 2024. La semana en la que la selección argentina terminó bicampeona de América y esto casi deriva en un quilombo bilateral con Francia por un cántico arriba de un colectivo. Karina Milley se fue a la embajada de Francia a pedir disculpas después de que Victoria Villarruel pusiera un tuit en el que decía que Francia era un imperio colonialista. Bueno, se armó un lindo lío después del fútbol, Antonio. A ver, si hubiera empezado y terminado en el cántico y en el perdón del jugador y no se hubiera terminado ahí, me parece que eso no hubiera tenido mayor trascendencia. Lo que pasa es que tampoco, a ver, es la concepción que también tiene el francés de este tipo de cosas en cuanto a una verdad de última porque Europa entera está llena de inmigrantes que vienen de países de África y vienen de distintos países y que hace ya dos o tres generaciones que forman parte. Ahora, cuando vos decís y sale la selección francesa y no esperás ver que tenga la tez oscura, ¿está? Sí. Lo que pasa es que no es francesa, me parece a mí, usted sabe mucho más que yo de fútbol, me parece a mí que hoy Europa es tan chiquito, toda Francia es chiquita, España es chiquita, son como un poquito más de provincias que en la Argentina, toda Pegarita, hasta Italia, hasta lo que era Holanda que hoy se llama Países Bajos, pero está todo ahí juntito, entonces me parece que hay una suerte de mezcla de etnias. Mucha migración interna. Con mucha migración interna y bueno, y aparece esto. Y el francés es un tipo que no te va a dar ni un abrazo ni un beso, nunca jamás, nunca jamás. No, no, y menos si suena a ti. Menos si suena a ti, no. Bueno, los racistas somos nosotros después. No, 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 si sos latino, sos de cuarta, para que se entienda, para que se entienda clarísimo. Está viste como la relación, para que tampoco creamos que somos distintos. O sea, veo que el porteño tiene una mirada para el interior, la gente de campo. El rosarino para con el santafesino, el santafesino para aquel tipo que vive en un pueblito del interior. ¿De dónde sos? ¿De la estación de Aso del Campo? Y ya, viste, vos te agrandas. Ya te agrandas. No es más que eso. La diferencia, insisto, que hay una... No hay sangre latina, no sé, probablemente puede haber algo en Italia, en España, pero no hay en Francia. En Francia vos podés ir y trabajar seis meses y cuando te vas de la oficina, nadie te va a dar un beso. Así como se lo digo, ¿eh? Mirá. Chao, nos vemos cuando en la vida, nadie te va a dar un beso. Pero me parece que, a ver... Muchacho, va por la tercera. Cualquier cosa me duele. Sí, sí, sí. Me parece mucho de eso también, ¿no? Me parece que hay mucho de eso. Tenés roto el alma. Tenés... Bueno, bueno, menos mal que dijo el alma. Sí, el alma, el alma, el alma. Sí, sí, el espíritu ganador sería. No es que te... Claro. No, eso no. Tenés roto el espíritu ganador. Al campeón siempre le pasa. No, el otro no. Hay una medalla que Bolsonaro entrega para esas cosas. Ahora, que después aparezca un secretario de Deporte a darle consejo a Messi. Papá, vos no le ganaste a una carrera de triciclo a tu vecino. No le ganaste. Y vos querés despedirle... A la noche ya estaba juntando las cosas, muchacho. Julio Garro, el ex intendente de La Plata. Sí, agarro, agarro las cosas y me voy. ¿Qué pedazo de pelo? Vamos a hablar. ¿Qué pedazo de pelo por eso? Vamos a pasar al siguiente punto. Saque mi de acá. Saque mi de acá. Mientras Argentina jugaba la final que le terminamos ganando a Colombia, anunciaba el ministro Luis Caputo, ministro de Economía, nuevas medidas económicas que tenían que ver con la contención de la suba del dólar que se había registrado la semana pasada. Bueno, usted la tiene un poquito más clara, Antonio. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno para bajar el dólar? Primero, primero, si usted se recuerda lo que grabamos el lunes, creo que fue, para 99 lateral, 99 lateral, 99 lateral, entre en TikTok, en Instagram, entre en todas las redes, 99 lateral. Bueno, yo dije que había hablado con un economista y que esto iba a durar algunos días y tal vez podría ser un tiempito. No duró nada, no duró nada. Nada, un gas en una canasta. Yo le voy a deber, le voy a deber esta materia, pero trato, voy a tratar de explicársela hasta donde me da la cabeza en esta semana se lo termino de aclarar. Yo soy el tipo, yo soy el tipo que manejo la guita. Dice, che, fabricame tanto billete de pesos. Muy bien, acá tiene una bolsa de billete de pesos. Me voy al mercado único de cambio, donde se puede comprar al dólar oficial. Che, vendeme, toda esta guita vendeme en dólares. Ahora tengo dólares, no tengo la guita. ¿Está? Claro. Ahora, ¿cómo hago con estos dólares para ir a comprar una acción en contado con liquido? Tengo los dólares. ¿Cómo hago para comprarlos? ¿Sabes lo que dijeron los abogados del Banco Central de la República Argentina? No se puede. ¿Qué? Ir a comprar contado con liquido. El Banco Central, primero, es una entidad que no fue inventada y no está hecha para ganar y perder plata. Para ganar plata. Para eso está el Banco Nación. Para eso están los bancos provincias. El Banco Central no cumple la función de ganar plata, de comprar un dólar a precio oficial y después comprarlo barato y venderlo caro al contado con liquido. Entonces los abogados del Banco Central le dijeron, epa, esto no lo podés hacer. Y decís, ¿cómo lo hago? Tenés que inventar un bono. Ajá, ¿y qué hago en el bono? Tenés que ponerlo en el mercado para que el señor fulano de tal, con pesos, compre esos bonos. Como si comprara acciones de Google, de Microsoft, de Coca-Cola, de... De Microsoft en este momento, no. Como hizo Cristina, que compró un cuarto, no sé, compró un paquete de mercado libre. Vais a comprar esa acción, ¿se entiende? Claro, claro. Si compran esa acción, entonces sí, ¿con qué me van a pagar? Con pesos, porque el tipo se sienta en la computadora y transfiere desde su caja de ahorro, donde sea, de su banco, pesos. Y compra cortado con liquido. ¿Qué tengo ahora? Pesos, y con esos pesos puedo matar los pesos que mandé a imprimir. Es muy loco, o se alcanza a entender. Se entiende, se entiende, se entiende. Ahora, ¿el efecto que esto puede llegar a tener? Ahí cierra el círculo, pero por ahora no lo han podido implementar. O sea, el efecto que tuvo el primer día, fue porque la gente no es tonta. Mire, dijo, yo tengo tantas acciones, por decir, en Disney. Las vendo a este precio, descontado con liquido. 1.460, ponele. Las vendo ya. Me hago de los 1.460. Dejo que el contado con liquido y baje. Y voy y las compro de nuevo. Pero compro mucho más acciones en dólares. Claro. Hago un rulo. Es difícil. Timba, otra vez. Bicicleta. Es una bicicleta y todavía. Y me parece que por eso... A ver, no. Por eso no funcionó y no creo que vaya a funcionar. Por eso el dólar volvió a reaccionar y se fue, el blue, a 1.460. Y pongamos las cosas en su lugar. Los exportadores no les gusta el dólar a 1.500. Tienen un dólar a 2.000. Sí, que ya no es 1.500, sino que es el dólar blend. 80% dólar oficial, 20% contado con liquido, o sea que está lejos del valor del blue también. Para eso tenés que levantar el dólar oficial. Si levantás el dólar oficial, inevitablemente se traslada a inflación. Ahora, en la cabeza solamente de este pibe Milley, y de este timbero de Caputo, pueden pensar que ellos pueden mover el dólar oficial 2% mensual contra una inflación que, por lo menos, hoy es del 4 y pico, pero que fue del 8, del 11, del 20, del 25. Entonces, la lógica dice que el dólar por lo menos tiene que acompañar la inflación. Me canse, me canse. Bueno, no se canse. Algunos indicadores económicos, 12,5% cayó el consumo masivo en el mes de junio. La actividad industrial en mayo, 14,3% negativo, Antonio. Todo está dando mal en este momento. Yo no sé dónde ven esa supuesta recuperación. Viste que en principio decían la recuperación en B. Después decían, no, la recuperación tipo pipa de Nike. La recuperación, hasta ahora yo veo el palito del Tetris cayendo así. Para que el chupamedia de Antonio el Aje. No debería decir Antonio porque los antoños somos otra cosa. Somos distintos. Los antoños, sí, somos Antonio Torres Heredia, hijo Inés de Camborio. Somos otra cosa los antoños. Somos cantadores. El chupamedia de Antonio, diga, yo en mi familia ya no sé de dónde recortar. ¿Usted está escuchando a los periodistas de Buenos Aires? Laje, sí, sí, sí. Cuando no están hablando de otras cosas. O bueno, el caso Logan, que también tiene algunas aristas interesantes para destacar esta semana. Tienen que entender que ellos ya no llegan. Que ellos ya no llegan. Ahora, ¿por qué no salen a los gritos? No sé, la verdad. La verdad que no sé. Le tienen miedo al pibe. Claro, se les brucia el cucurucho. Tienes razón. Tienes razón. Tienes razón. Tienes razón. Es miedo. Es miedo. Es miedo, Antonio. Es miedo. Baja... Vamos a pasar a otro tema. Baja de la edad de imputabilidad. Se proponen 13 años por orden de la ministra, superministra de Seguridad, Patricia Bullrich. 13 años. ¿Qué opina, Antonio? La primera pregunta que uno tiene que hacerse es si esto ya ocurre en otros países y si realmente tiene efectividad. Y también preguntarse, hablando en serio, qué porcentaje de delito ocurre en ese... Porque hoy es en 16, o sea, lo que estamos moviendo, lo que se intenta mover es de 13 a 16. O sea, bueno, de 13 a 16 es cuánto? El 1%, el 2, el 3, el 4, el 5. Hay que estudiarlo un poco más seriamente. Porque, bueno, una vez que ese chico de 13, 14 años entró a la cárcel, ya después es especialista. Claro. Es especialista en delito. Ya hay la conversación todo el día adentro. Claro. Porque para chorear tiene que hacer esto, para esto tiene que hacer lo otro. Yo no... A ver, estas cosas raras que ya en cierta medida las vimos en el país. Con el caso Bloomberg, ¿se acuerda? Sí, sí, que se endurecieron las penas. Salió toda la gente a la calle, salió con velas, grandes manifestaciones. No cambió nada. No, de hecho se cumplió. A ver, no me parece mal que delito grave, pena grave, sea quien sea. Sí. No me parece mal. Naturalmente uno va a poner un pibe de 14 años en el mismo, en la misma cárcel que un tipo de 25. Sí. Tiene que tener un tratamiento distinto. ¿Tenemos lugares para ese tratamiento distinto? No, no existe hoy. Ah, ¿tenemos que hacer la cárcel o tenemos que hacer el lugar para contener a todos esos menores? Sí, no existe. ¿Sabes cuánto tiempo lleva la cárcel de Coronda para alojar a 400 personas que dicen que se inaugura antes de que termine este año? No. Siete años creo que lleva. Entre seis y siete años que se está construyendo, desde que se compró el terreno. ¿Sabe quién lo compró ese terreno? Bueno, Alejandro Rossi, ¿se acuerda hermano de... Fratacho. El popular Fratacho. ¿Sabe qué cuenta? ¿Sabe qué cuenta que era secretario de seguridad de la provincia cuando se construyó el terreno? Después tenés que... En la época de Jorge Obey tiene que haber sido. ¿Cómo? En la época de Jorge Obey tiene que haber sido. Sí, sí, seguramente que fue secretario de seguridad, hasta que tuvo un pequeño inconveniente con un gendarme en el puente de Rosario. Una estupidez. Pero, a ver, si no es... Para la galería, la galería, es otro anuncio. Para la galería. Sí, otro anuncio más de esta chica que ya no lo quiere a Macri, ya no quiere el PRO, ya no... Va a ser senadora. Ah, ella es ella. Ella es... Ella. Ella es la superministra. Ella se ha impuesto, como se impuso Lilita Carrió en su momento. Después de esto será senadora, después de esto será diputada. Ahí va a vivir de la política como ya vivió toda su vida, hasta el fin de sus días. Ahora, que esa corrección, yo no... Si ocurriese, si la votaran y se ocurriese, y si no vas contra las normas internacionales, qué sé yo, yo no la voy a ver, así que hágase cargo usted después del comentario cuando vea que ya hay cárceles para cárceles o residencias juveniles, no sé cómo se llamará para esos chicos, ¿no? Sí, no, quieren hacer política, me parece a mí, Antonio, estilo Finlandia, cuando estamos en Argentina. Y usted lo dijo, con las leyes Bloomberg al final, hoy estamos peor en materia de... en índice, en estadística, en materia delictiva que en aquella época. Entonces, lo que en aquel momento era para frenar, ¿se acuerda? Los secuestros express, ahí surgía... Bueno, justamente el caso Bloomberg es uno de esos que terminó mal. Para eso fue que se realizaron esas modificaciones en el Código Penal y los resultados hoy, ya a 20 años, creo, del caso Bloomberg, me parece que demuestran que no se ha mejorado y que no sirvió para nada. Yo concuerdo con usted, ¿eh? A delito grave, pena grave, pena dura, todo lo que corresponde dentro de la ley. Ahora, si vamos a empezar a llenar las cárceles porque la gente que no estudió para esto nos está diciendo en la verdulería o en la ferretería que los metan presos, que los maten, que los caguen a tiro, que... No, ¿eh? Para algo la gente estudia para realizar y llevar adelante políticas públicas para no dejarse de llevar por lo que diga José Pepe o Doña Rosa en el almacén, Antonio. De todas maneras, usted dice almacén y ayer o antes de ayer escuché un informe donde, no sé si usted hace mucho que no va a un supermercado, pero hay algunos supermercados que el queso de rayar cortan el trocito, cortan así un pedacito, lo envuelven y están todos los pedacitos así. Entonces advirtieron que faltaban pedacitos. Entonces, con las cámaras de seguridad interior a ver quién era, por qué faltaba, quién era el qué. Era gente mayor, toda la mayoría era gente grande. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que el delito, mientras la gente se cague de hambre, lo va a suplir el que vende la droga, por un lado, o el mini delito, este que le estoy diciendo. O sea, yo tengo que seguir viviendo, tengo que seguir comiendo. No vende usted la vesícula porque si la vesícula ya se la sacaron porque estaba mala. No tengo más, no tengo más. Claro, y no sirve para nada que va a vender. No estafe la gente. La penece tampoco la tengo, pero tampoco sirve, así que... Claro, claro, no estafe a la gente, no estafe a la gente. Y si alguien quiere vender un riñón, que lo venda el pibe de mi ley, al riñón, qué sé yo, y que reparta la plata a quien lo necesita, qué sé yo. Bueno, o sea, digamos, digamos, o sea, habría que ver, ha llegado el caso. Vamos a pasar. Le voy a cambiar de tema. Me divierto con esto más que con los micros, le digo. Los micros andamos corriendo. Vamos, son temas serios. Vamos a hablar de la visita de seis legisladores a represores en el penal de seis. Antonio, ¿qué pasó acá? Porque algunos dicen que podría estar involucrado hasta el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Bueno, fueron en una trafic que era de las Cámaras de Diputados. Me fueron en cuenta. El tour, vamos a visitar al milico, ¿de qué se trata? Vamos, vamos de tour. A mí me dicen, a mí me dicen, y mi fuente es, no lo voy a, un familiar de líneas, de sangre directa, de una de las personas que estaba en la trafic. Dicen que a mitad de camino, ahí se enteraron que iban a visitar Astiz y compañía. ¿Está bien? Che, te tengo que decir algo. Vamos a visitar Astiz. Che, te aviso, nada más. ¿Así fue? Y entonces ahí se armó un toletole, se armó un toletole porque hay gente que no quería, porque en principio, ahora no sé cómo te subí, yo no, cómo te subí una trafic y no sabés dónde vas y a quién va a visitar. Eh, pero usted sabe que esta gente entró en diciembre a la Cámara, está en la política, ¿a dónde hay que ir? Vamos, ¿a dónde? Vamos. Le voy a decir, le voy a decir más, y es durísimo lo que le voy a decir. Para cualquiera que tenga un hijo de 20, 21, 25, 27, 32, 35 años, no le importa un carajo lo que pasó en los 70. No le importa un carajo que tomaron gente, la entredurmieron y la tiraron en medio del río de la Plata desde los aviones para hacerla desaparecer. No le importa nada que hayan existido los desaparecidos que quieran, no me voy a poner a discutir si son 8.600 o si son 30.000, no me importa, algunos dicen 20.000. Así sean 50. Así sean 3. A la gente no se le hace desaparecer, y menos el Estado con las armas que el Estado te provee para cuidar a su gente. Este es el único país, creo, el único país en el mundo, en el mundo que el ejército se dedicó a matar a su propia gente. Sí. En 1955, 14 toneladas de explosivos en Plaza de Mayo. El ejército argentino, la Fuerza Aérea Argentina bombardeando a los argentinos. Esto no se ve en ningún lado. ¿Está? No. Y esto de ir a visitar a los tipos que, de última, andá a defenderlo en la corte, hace una presentación nueva, qué sé yo, no sé, no sé. Pero esto es solamente para generar este discurso, para que vuelva, para revolverlo, con la teoría de los dos demonios, que era lo mismo, uno que el otro, que eran lo mismo el montonero con el ejército. Ayer lo charlaba con usted y le decía qué decreto existió para que, en su momento, el Luder, en licencia de María Estela Martínez de Perón, dijera, vayan a Tucumán, porque en Tucumán quieren apoderarse de la provincia, el ejército revolucionario del pueblo, y hagan lo que tenga que hacer para que Tucumán siga siendo una provincia de la Argentina. Sí, sí, solo ahí. A Tucumán. Después del resto, son todas las mentiras de esta chica vicepresidenta, que yo, me parece que es inteligente, me parece, pero bueno, tiene un mambo ahí, o no tiene un mambo, pero sabe, como usted bien dice, que hay parte de la ciudadanía argentina que a los negros hay que matarlo, a los que cometen un delito hay que matarlo, a los cristianistas hay que matarlo. ¿Creen que la solución viene por matar gente? Sí, sí. Sí, es triste. Bueno, vamos al último tema, Antonio, si le parece. ¿Cuándo vuelve la hora pública a la Argentina? En algún momento se va a reactivar la hora pública porque ya llevamos siete meses. Hoy estamos a 19, 20 de julio y todavía no hay hora pública. La provincia de Santa Fe se va a hacer cargo del nuevo puente carretero porque no hubo forma de que la nación lo haga, que es a quien le correspondía por ser una ruta nacional, la ruta número 11. Justo la ruta número 11 que día tras día nos deja accidentes que en muchos casos son fatales. No hay mantenimiento, no hay obra nueva. Dijeron que se iban a hacer cargo los privados. Hasta el día de hoy nada de esto se está viendo, Antonio. No sé, o sea, cuando el gobierno habla de que tiene superávit fiscal o que le cierran los números, lo hago más corto. O sea, que la plata que le entra es igual a la que sale. Yo le digo, mire, a Camesa no le pagaron. Obra pública no han hecho. A las provincias no le han transferido plata. Así es muy fácil que cierre la economía de mi casa. No le pago al verdulero. No pago el crédito que tengo, no pago la tarjeta de crédito. No pago nada. Y si a veces cuando vos mirás qué bien me fue este mes, mirá la platita que tengo acá en mi casa. Hay algo que mi nariz, mi nariz y mis años dicen, mi nariz y mis años, no tengo elementos técnicos. Pero que la chica te puede prometer amor. Pero si vos la ves que estás franileando en la esquina con otro tipo, ¿estás mal el ejemplo? Bueno, si la ves que entras al motel con otro, y si tenés un dolor acá, acá en los dos lados tenés un dolor, está el guampudo y el guampudo consciente. O sea, que saben que no... Yo la verdad es que no tengo más ganas de ese guampudo consciente. Ya sé que me engañaron con el dólar. Ya sé que me engañaron con todas las promesas que me hicieron, ya me engañaron. Yo me siento un cornudo de mi ley. Yo soy un guampudo de mi ley. Y me declaro guampudo y cornudo de mi ley. Ahora, los que no votaron... Claro. Y no se quieren declarar porque dicen... Te conté que entré al banco a hacer una gestión y estaban en la oficina previa. Había unos contadores. Y me dice, ¿vos cómo ves la cosa? Mal, la veo mal. No veo para adelante, digo. Dice, bueno, pero... Dice, hace seis meses, siete meses, nomás que... Sí, es cierto. Pero en esos siete meses, a mí no me dio ninguna ventaja. Claro. A mí me llegaron 44 mil pesos de gasto. Claro. Y soy un jubilado de la mínima. De 230 mil pesos. Tengo que seguir laburando acá con usted y con otras cosas para poder vivir... Ponerme siempre la misma conmatita, el mismo traje, para que parezca. Pero bueno. Entonces yo le digo... Le digo... No, no le voy a dar a mi ley seis meses más. Él no me lo está dando a mí. ¿Por qué no me levantó despacito? Claro, dame algo, hermano. Claro, ¿por qué no me levantaste despacito el gas? Entonces vos me metés el gas a la mano. Me metí la mano en el tuje con la electricidad, me metí la mano... Pero es cierto, estoy violado por mi ley. Soy cornudo y violado por mi ley. Claro. Y me río, y me río por no llorar. Esta parte tenemos que hacer un cortito. Acá lo vamos a hacer. Me declaró cornudo y violado por Javier, el jabo. Ese jabo, él... No sé cómo me viola porque vive viajando el desgraciado. Entonces... Vive viajando y digo... Va para Francia ahora. Dice, ¿cómo me va a violar si no está acá? Ahora se fue a Francia primero y tuvieron que ir a pedirle perdón a todos. Dice, che, perdonen, no. Perdone lo que dijo la vicepresidenta. Dice, perdonen, no. Perdone esto, perdonen, no. Sí. Ahora se está terminando el jabo duro. Ahora en cualquier momento lo van a violar a él. Lo va a violar Lula. Lo va a violar Chica. Porque en este juego, en este juego, la mancha venenosa... Dice, mancha, después viene y te dice, mancha a bote, dice. Este juego es la mancha venenosa. ¿Usted se cree que el presidente de China es un país que se te caen los calzoncillos cuando entra? No es esta porquería que tenemos nosotros acá. Se va a olvidar. No los comunistas. No, que se va a olvidar. No se van a olvidar. Los franceses no se van a olvidar. Los españoles no se van a olvidar. No. Y si quiere esperar... Con esto cierro. Y si quiere esperar que los alberta a Trump, primero tienen que venir las elecciones. Tienen que ganar Trump. Es posible. Con él. No sé yo. Biden está medio que... Hola, Biden, hola. ¿Con quién estoy? Soy Antonio Rico. Ay, me pareció que era... Julbrina. Bueno. Bueno. Sí. Cierro. Con eso. Después tiene que asumir Trump. Claro. En enero dice, che, tengo que solucionarle el problema. ¿Por qué es urgente el problema que tiene Mila y Chis? Sí. Seguro que preocupadísimo por Argentina. Así que, bueno, muchachos. Si ustedes creen que Trump le va a arreglar el tema, vaya como... ¿Se acuerdan cuando rendía mal la materia y le decían? ¡A marzo! A marzo. Sí, sí. A marzo del 25. Intente por ahí Trump le dar un poquito de pelota. Me cansó. Bueno, cerramos... Sí, usted ya me... Cerramos, Antonio. Me agotó, me agotó. Cerramos las cinco claves de la semana. Le deseo un feliz día del amigo. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Sabe todo lo que lo quiero, todo lo que lo aprecio. Quiero que siga trabajando conmigo. Lo quiero como un hijo, como un hermano, como un amigo, como lo quiero como todo. Y lo digo en todos los lugares que puedo, porque uno tiene pocos amigos en la vida. Uno tiene pocos amigos en la vida. Y que usted sea mi amigo, para mí es un privilegio. Terminé bien esa parte. Para mí también. Antonio Rico, muchísimas gracias y hasta la semana.